Vamos en directo a la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde como les comentamos ahora se prepara una importante movilización para exigir seguridad y justicia en esa zona, sobre todo por la violación de dos niñas que iban para el colegio. Allá en el lugar está Juanita Gómez. Juanita, ya empezó a llegar la gente y ¿qué se sabe del personaje este que violó a las niñas? Hola Vanessa, buenos días. Sí, así es. Ya lentamente comienzan a llegar los padres de familia que marcharán desde este colegio en la Alfonso Reyes hasta la alcaldía local de Bosa para exigir seguridad y también mayores medidas de protección para sus niños. En lo que usted me pregunta respecto al sospechoso, al presunto agresor que habría violado a estos dos menores de 15 años, pues siguen las autoridades en la búsqueda y continúan los operativos acá en la localidad. Pero hablemos rápidamente con las personas para que nos cuenten por qué están marchando hoy. Buenos días, cuénteme, ¿por qué van a marchar hoy? Vamos a marchar hoy por la violación que hubo de las niñas el día lunes. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes? Que haya más presencia de la policía, más seguridad acá en el colegio y que estén más pendientes de los estudiantes. También se ha hablado de que se van a crear unas brigadas de seguridad entre los mismos padres para proteger a sus niños. ¿Cómo podría funcionar eso? Pues lo que pasa es que muchas veces las cosas pasan y la policía está ahí, ¿sí me entiende? Una semana después se desaparecen y las cosas no son como que para que la gente vea, la televisión salga. No, ahí están los policías por presencia como para que los vean. No, nosotros necesitamos policía constantemente. Mire la cara de ese potrero. Ahora mismo usted lo ve, no hay un policía por ahí. Muchas gracias.